¿Qué pasa Charlin? Aquí ven a tomar un nuevo video y esta vez les traigo la edición, el primer capítulo de Minecraft y les quería decir una cosa, este capítulo va a ser un poco más relajado estoy por lo que es el primer capítulo, entonces este primero va a ser como el de la casa, hacer la casa y conseguir mascotas que ya lo verán en el capítulo de hoy y ya en los próximos capítulos que vendrán ya van siendo mejores ya podremos entrar a combatir contra jefes y también ir a cuevas, seguir mejorando, conseguir esposas, hijos y todo lo que queremos así que era para decirles eso y ahí los dejo con el video así que chao chao ¿Qué pasa Charlin? Aquí ven a tomar un gran de nuevo, les traigo la serie que les había prometido y ¿Cómo se llama esta serie? Irán todos ustedes, pues esta serie se va a llamar ¿Cómo es que se va a llamar? Ah, Mundominatus, fue un amigo que me lo ha recomendado en el colegio así que así se va a llamar esta serie, así que empecemos con esta serie vamos a buscarle algunos árboles, miren aquí ya tengo todo para ver ahora puedo ver los crafteos ya puedo ver los crafteos porque es que algunos mods tienen unos crafteos al estilo un poco duros así que vamos a coger maderita, como siempre se empiezan estos juegos que guau, hijo, híjole, me fail, soy todo un fail, mira un topito, topito, tapito, tapito lindo así que vamos a hacer rápidamente a coger madera y con este mod no tengo que hacer rápidamente una casa porque con esta esfera que yo tengo aquí como para ver esta esfera puedo crear una casa por... no sé por qué lo han añadido en este mod en el... ¿Cómo es Alive? ¿Cómo es Alive? no me acuerdo como es que se llama lo han añadido entonces queda más fácil hacer una casa, así que tengo que hacer una casa así porque haciendo una casa me tardaría mucho y mis casas y son feas feas como... como que... más fea que que, no sé qué decir, más fea que que y la meta de hoy, no sé cuál será la meta de hoy será... la serie... la meta de hoy será la serie que pasa conmigo que con mis ideas estoy volando estoy tirando centellas así que vamos a coger ese ya con... 11 sería como ir haciendo... oh mira eso ya... ah no sé, pensé que era una... una isla voladora voy a decir yo... mira como caen de bacano con estos efectos que le he colocado yo así que... vamos... vamos a coger todo esto... espera que le quiero mostrar una cosa... ah pues vamos a coger piedra una vez aquí... vamos aquí... hagámosla... nuestra primera... cosita... la mesa de craft... la mesa de craft... así que... vamos a colocarla aquí... vamos a hacer... lo todo lo primero... vamos a hacernos un piquito... un piquito... así que... vamos que por ahí hay unas... calabazas... esas calabazas... oh nende hermano... un enderman... un enderman... un enderman... espero que no nos maten en la primera noche porque yo sí soy... bien feil... y no quiero morir en la primera noche... porque... seríamos dicho un colmo... un colmo de los colmos... así que sigamos cogiendo... más y más... lo siento pero es que... es que me estresa... me estresa... me estresa... tengo ganas de llorar... tengo ganas de llorar... mientras trabajo no me gusta que me molesten... y me estoy inquietiando... 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 pero bueno que... que me pasa a mí con las palabras... me falta como que aprender un poco más de... de castellano... así que... vamos por aquí ya tengo arbolitos... vamos a coger bastante... hasta que acabo el pico... siempre voy así... así que... vamos a hacer esto... ya en la primera... vamos... vamos aquí... vamos aquí... ya casi... 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 mira como caen los cubitos... que hemos encontrado ya... graba... 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 porque yo vi que la graba... no graba... ah... que coge graba... 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 esta va a ser nuestra... cuevita... cuevita del mal... wow... que pasan nuestros carros y esto por aquí... por mi casa tiembla... así que... vamos a... coger... más y más y más y más y más... ya que se va a... romper este... vayas yo creo que ya con esta... rompe... Az... que se hizo bien duro... Así que, vamos, ya hemos cogido lo suficiente, lo suficiente, hombre, que ahorita más ardería a grabar también Pokémon, porque ya hace rato que no grabo Pokémon, ya va para derrotar a la tercera líder de gimnasio, pero ese Mildan, el Mildan que tiene ella me da un poco de miedo, no sé por qué, pero me da miedo, que use un desarrollar y que acabe con todo, así que, voy a hacer una espadilla, una espadilla, muy bien, sí, así que, vamos, allá, con un poco de lana a la cabeza que le voy a mostrar la otra vez, ah, esto es lo que sueltan, pero, lo que pasa es que no las puedo coger, no sé por qué, Pinche, esto es lo que atraí, se lo mato, porque soy así de asesino, un Curvy gigante, oh, y una cebra, hay más pavos, pero necesito es mi cama, mi cama, he sueltado otra cabeza ahí, así que, vamos a ver dónde podremos hacerlo a casa, acá sacámosla allá arriba, no sé por qué, pero tengo ganas de hacerla allá arriba, así que, vámonos hacia la cima, oh, y tiene como un, ah, no, ya sé dónde, he visto, se la quito allá y me parece como, no sé, he visto, me ha gustado, vamos a ver estas calabezas, estas calabezas, estoy diciendo, como lo he dicho, bobadas, oh, cuando están en, así, se caen, miras que, se ve como que no he arreglado bien el, hacia allá, un caballo, pero es que hay legones, lo voy a hacer, wow, lo voy a hacer aquí arribita, aquí arribita voy a hacer mi casa, así que, como les he contado, esta esferita, esta esferita, voy a dar a mi casa, así que, vamos a hacerla aquí, no sé, como que, pero, empezamos con nuestra casa, que ya tiene hombre este muñeco, y somos, hombrejos, por supuesto, es que nos gustan las mujeres, bueno, vamos a llamar, Minato 2000, como siempre, Minato 2000, así que sigamos, y, vamos a vivir solos, muy bien, y verán, aquí ha quedado nuestra casita, ya, ya tenemos casita, ya tenemos casita, ay, no, y ya tenemos, hasta cuarto, ve, míralo, ve, que voy a hablar del estilo, parcero, así como hablan acá mi país, parcero, sabe, sabe que ya tenemos nuestra casa, y ahora, ¿qué? miren, ahora aquí, no sé, ¿qué vamos a hacer hoy? miren, aquí podemos encerrar nuestros, ajá, no, vamos, este capítulo hoy vamos a hacer, más que todo es, a, como, no sé, como va a arreglar nuestra casa, así que ya tenemos casa, así que, iremos por unas semillas, semillas, y después iríamos a, iríamos a las cuevas, a prepararnos, semillas, que no sé, no sé, ¿qué pasa? que, que se descontrola, vamos a ver cuántos tenemos, que son unos cinco, tenemos que buscar, como, aldeas, estamos a aldeas, para encontrar nuestro, nuestro amor, a nuestro amor, a nuestro amor, ya tenemos semillas de calabazas, con eso ya estaríamos, es que, es que es una tremenda casota que, que nos hemos hecho en, en cuanto, en dos segundos, esta casa nos va a quedar así, que también va a tener una expansión, vamos a nuestro segundo piso, y mira, bello paisaje, bello, bello, y por ahí está, no sé dónde habrá una, aldeo, estamos solos, ya podemos dormir, si ya podemos dormir, así que dormamos, la primera noche, que pasamos durmiendo, rápidamente, sin mirar con, enemigos, pero tengo hambre, pero tengo hambre, pero tengo hambre, así que bajemos, tenemos la puerta, es que tenemos esta parte trasera, así que vamos a colocar aquí, esta, vamos a colocar esta aquí, vamos a hacer el, el querido Orna, el querido Orna, dieron por qué, es que soy tremendo nuevo, yo creo que en este capítulo, como soy yo, yo creo que en esta serie, va a tardar mucho, la verdad, le voy a decir, la verdad es que le voy a decir, voy a tardar mucho, porque yo soy, relento, relento para, para, para jugar este juego, comemos, pollo, pollo, pavo, pavo, es pavo, vamos a hacernos, aquí, algunos, ah no, no, ya pensé hacer la asada, pero, no, vamos a comer, bueno, ya hemos comido, como dirán, miren, ah, que ya, ya encontramos caña, ya encontramos caña, que este pavo, viene bien, ah, no me dio nada, hay unos caballos, pero necesito, algunos manzanas, esos malditos curvy, tengo que matar a uno, va a matar a un curvy, una pelea, de gigantes, será que si lo ataco, me atacaron, no sé, lo voy a matar, por qué, curvy muere, si, lo siento, curvy, pero te va a matar, necesito, para crear, mi, mi curvy personal, lo siento, bueno, nos dio un arco, dos caritas, y por acá estamos, los crafteos del curvy, por acá están, los crafteos del curvy, curvy, ¿qué me lo he pasado? no sé dónde están, a ver, aquí, curvy, spawn curvy, con nada de colores, pero yo lo quiero blanco, así que lo voy a hacer blanco, ¿cómo, cómo, 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 hombre, que siempre me lo paso, curvy, curvy, ah, necesitamos reston, ah, no, parece, parece más sencillo, yes, acá quita, vamos a hacer, hello brain, hello brain, no, está no, me parece que también ataca, ok, con pop, miren, miren, es que hay algunos que son, que están bien bacanas, pero es que, ahora quiero hacer el curvy normal, ese que quiero, mira más, como más, pavo, quiero pavo, quiero pavo, quiero pavo, día 5, día 5, no sé, que estoy diciendo, una bobada, es que, se me meten en la cabeza, me estoy volviendo loco, esa es mi casa, sí, esa es mi casa, sí, no, sí, estoy, es que me estoy volviendo loco, voy a empezar a hablar con los, animales, a ver, a ver, a ver, a ver, dónde están, necesitamos, yo creo que ya es hora de ir a explorar, a ver, cómo no es por allá, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, muere pavo, que es que te crees muy, muere pendeja, quiero morir, tu hermano va a morir por ti, quiero morir, hoy va a morir esta oveja, o sea que hoy vamos a eliminar Curbys, lo siento, pero, voy a eliminar Curbys, ay, que no he asignado la casa, lo siento Curbys, pero me sirve, oh, hay un régimen de Curbys, ya sé cómo se llama, pues siento caballo, pero, ay, nos dio restos, ya tenemos el resto, bueno, ya pudimos crear nuestro querido Curbys, pero necesitamos más restos, para crear a nuestro aldeano, porque no, no es coincidencia, así que vamos a matar, y a aniquilar Curbys, no sé por qué, me gustó tan diabólico, matar Curbys, me siento Curbys, que soltaron, más restos, venga para acá, me siento, temenlo, el aniquilador de Curbys, así se va a llamar este capítulo, porque, se van a morir todos ustedes, pedazos de caca gigantes, que he hecho con mi vida, matando a Curbys, que ya podamos hacer un Curbys, oh, caca Curbys, no sirve, así que ya, ponemos a nuestra casita, vamos a ver si nuestra casa se puede, desde la montaña, puede ser un Creeper, un Creeper, aunque si lo queremos blanco, vamos a matar, metamos ovejas blancas, tenemos 30 de lana, ah, ¿quieres pelear conmigo? ¿quieres pelear conmigo? ¿quieres pelear conmigo? ah, que nos ha saltado un huevo, ya tenemos huevos, vamos a criar nuestra primera criatura, que va a ser una serpiente, vamos a ver, es que es una serpiente, porque es una hueva, es una hueva, una hueva, y yo, no, no me llegó, así que vamos, otra serpiente, no, no quiero más serpientes, Kentucky, estoy diciendo cosas incoherentes, me estoy volviendo locos, que más estoy matando a Curbys, de tanto matar a Curbys, me estoy volviendo loco, que me estoy volviendo loco, malditos Curbys, no sé por qué me ha gustado el mod, porque más tallan, hay que pedir, hay que pedir, hay que pedir, así que, a Curbys, a Curbys, se va a llamar, a Curbys, ah, es que no le puedo colocar el nombre, fuera de mi casa, fuera de mi casa, vamos también, fuera de mi casa, siento, pero soy muy, muy territorial, me gustaría hacer una armadura, de esta, cosa, así que, vamos, adentro, lo primero que tenemos que hacer, es al Curbys, así que, me acuerdo como es, es un Curbys rojo, que sale mejor, me gusta más, el blanco, hay que me he cogido dos, me va a hacer un Curbys gigante, un Curbys gigante, no, 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 primero, pinche Curbys, ya tenemos, al Curbys, bien Curbys, ¿Dónde estás Curbys? No creo, miren, oh, Curbys, comételo, ay, si soy, si soy bien, necesito, un cuadrito de, eso me traté, necesito hacer un cuadrito, mano, y quiero que el Curbys sea mío, me parece que ni nada más necesitaba uno, no me acuerdo bien, Curbys, ¿cuántos necesitas? Este maldito, ¿cuántos necesitas? ¿cuántos necesitas? ¿cuántos necesitas? dime para ser feliz, ¿cuántos necesitas? es que miren que ya me quedan cuatro, espero que dos, espero que dos, espero que dos, porque no tendré que ir a matar más de, tus hermanos, ¿sabes qué? te voy a dejar aquí encerrado Curbys, por ahora sí que la misión de hoy, de este capítulo, es matar Curbys, para poder controlar nuestro querido Curbys, espero que no se, vaya a escapar lo que tengo ahí, para hacer, otros, cuatro Curbys, Curbys, esta, no se lo puede dormir de noche, miren aquí está, no me acuerdo, R, aquí está lo que quiero hacer, así que vamos a mostrarlo rápidamente, estos son los báculas que uno puede hacer, como pueden ver, aquí, aquí está, no me acuerdo, a veces da miedo, da miedo, da miedo, la ropa de mago, vamos a buscar, a ver, quiero casarme también, esto que es, cortador de gemas, y como hago un anillo de compromiso de corazón, anillo de rosa, y como hago el, es que hay que conseguirlo, el que más bacano se ve es este, así que hay que hacer este, listo, ahora sí, a dormir, segunda noche aquí, en este, nueva serie, y yo sé que ha sido un poco lenta, pero, vamos a conseguir, está cagando, todo el patio, el hijo de su madre ese, así que vamos a buscar más, 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 más curvis, curvis, cállate, que te calles, quiero buscar más de, de tus, de tus padres, tengo 64, vamos a ver si soy bueno con el arco, y acá está, soy malísimo, soy malísimo con el arco, de, ah no, yo lo maté, es que, es que se reta, que no me va a caer, el micrach, que hay que ser muy bien, voy a marcar la casa, acá bajito en esta cueva, para que no estorbe, y no se agra un gran, se va a llamar, min, mi, minacueva, minacueva, ay hombre, minacueva, nat, nato casa, no, es que, que nombre son esos, que nombre, no sé, que me estoy inventando, no sé, va a ser amarillo, y se va a llamar, casita, casita, listo, ya tenemos que ir aquí, me ha sonado el celular, sigamos, piches curvy, donde están piches, ay también tengo hambre, tengo, 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 por aquí hay más pavos, no sé por qué, aquí caen los pavos, muere, no me dio nada, vamos por acá, al desierto, creo que en el desierto, no va a haber nada, hay un caballito, hay un caballito, también podemos conseguir un caballito, bata, hemos conseguido, comité, comité, comida, comité, comité, así que no hay concepto, no hay concepto, no hay concepto, es que se me están redondo las pavos, marco otra daga, y acá, y acá te vamos a coger esto, como podemos hacer el curvy aldeano, que el curvy aldeano, ¿quién nos puede servir? no sé para qué, oh, el allí hay, allí hay uno, cacería de curvys, me siento curvy, no les afectan, pues, es, es, parta, muere, me siento curvy, pero así la vida, por allá hay otro, vamos, 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 vamos a la obra, en una sola maniobra, ¿hacia dónde vamos? oh, un bloqui, que, que esta misión es tener mascotas, hasta que, nos revienten, muchos calzones, voy a ir conmigo, te reviento, pipa, que te reviento, vamos a ver dónde está, dos florecillas, ¿dónde está, broqui? y ahí está el chiquitín, toma chiquitín, listo, el chiquitín es nuestro, que se ha hecho, a por el curvy, toma, atácalo, atácalo, eso, dale, vamos, que yo te ayudo, no escapes, no escapes, atalo, bien hecho, las cosas, las pinches cosas, que te he dicho, wey, bien, vamos, ahora saca, bien hecho, amigo, vamos a casita, que ya hemos tenido, tenemos a dos mascotas, y este, y este se va a llamar, se va a llamar, Lulo, Lulo, ¿dónde está Lulo? Lulo, ah, Lulo, lo he sentado, ¿verdad? soy pendejo, Lulo, 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 hay otro, pero primero es encontrar a, a Lulo, ¿dónde estás Lulo? ¿dónde estás Lulo? Hola, aquí está Lulo, Lulo, ahí está caminando, ya hemos llenado todo el inventario, esto vamos a coger, que nos sirve, oh, que son dos, ah, no, es uno, ok, entonces vamos por el siguiente, porque esta es la misión de hoy, capturar, animales, para que trabajen para nosotros, ¿qué se hizo? bueno, muy bien Lulo, vámonos por la casa, la casa de hoy termina, oh, wow, que calle tan hermosa, es hermoso, pero es que no nos quiero separar, de la monada de jirafas, yo le estoy metiendo jirafas al juego, ¿qué pasa conmigo hoy? no sé, ¿qué pasa conmigo? me estoy poniendo loco, muchacho, necesito, necesito carne, necesito carne, necesito carne, necesito carne, necesito carne, ay, verdad, cu 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 Mátalo Sigamos Que estoy muy callado No sé por qué que me ha pasado Estoy loco, me estoy viviendo luego con muchachos Vamos, sigamos Yo creo que este es el que otro más aburrido De Minecraft Ah, mira, ya hay un Kirby De esos malos Diabólicos A Blocky le va a hacer Una casita Un chifo de eso ¿Dónde está? No, está buscando comida Mira, ya hay Acá hay otro Acá hay otro No escapas Que tú vas a ser mío Es que no sé por qué no lo pongo Este sí es mío Este sí es mío Tendría que hacerlo con unas Graja esto Pero esto lo haremos En otro capítulo El capítulo será Poder Ajá Ajá Aquí está Kirby Hola Kirby Poder 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 Esa Blocky Aquí entra Esa Blocky Ahora bien por acá fue al patio Caquita Ya me lo he aprendido Ya me lo he aprendido Bueno Es que no sé Qué pasa con esto No quiero Ni esto Entonces Ya tenemos muchas Yo no tenía Así Aquí Y donde está Estas cosas Ahí que Esperemos que se cocinen Cocinen Vamos a hacer los Malditos Cuadros Para que Podamos Controlar Al avatar Creo que deberían ser varios No deberían ser de uno Pero venga Si está comiendo así pues Listo Ya es nuestro Ya tenemos a Kirby ¿Qué es Kirby? ¡Dios mío! ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Ya Tenemos dos pollos ¡Pollas! Necesitamos Casi ¿Sabes qué? Voy a hacerte ya tu cama Es como bien bonita Para que te acuestes Ahí cuando te sientas Solo Lulo Bueno yo pensé que Se va cagando Lulo Esa va a ser tu cama Acuéstate ahí Acuéstate ahí Lulo Acuéstate Se viene hecho Lulo Descansa feliz Lulo Hemos hecho una casa Lulo Acurvinado por Maldito Se está cagando Maldito ese Lo voy a comer A comer Ni a colocar tierra Que vamos arriba Vamos arriba ¿Dónde vamos a colocar? Los baúles pues Pues los baúles Los vamos a... Tengo que bajar Yo si soy idiota No estoy pensando Hoy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así no se le viola Mi abuelo Así que Vamos allí Tenemos dos Esta mierda Nos importa una caca Porque son instrucciones Pero ahorita las cogemos ¿Y cómo hacer? Lo vamos a colocar Aquí Se van a quedar flotando Muy bien Aquí será lo importante Que lo importante es Esto Esto también Porque hace para Invocar al Curpy Wither Wither Como se llame Y ¿Qué más? Lo importante Esto Yo creo que esto Porque No sirve Después Ya dirán ¿Por aquí? Esto Es lo que Casi no sirve Lo que casi no sirve Lo que Menos importa Así que Lo vamos a dejar aquí No se porque este Lo vamos a dejar así Así Y En estos arcos Ya parezco A A Falcón Mira Con uno que tengamos Más que suficiente Flechas Con 64 Que tengamos Ya es suficiente Lo bueno De Miren Todo lo que hemos conseguido Con este Curvy Mat Curvy Ah lo siento Pato Ojito Pero Tengo acá Esta lana Esto Que eso Ya nos Servirá Después Para Poder Hacer Bien Nuestra Casa Listo Dirán Ey Que capilla tan aburrida Pero es que Así va a ser Este el principio De esta serie Ya tenemos Casa Ya Mejor dicho Esta Piedra Aquí Comida Esto Dejámoslo Acá Y ahora Si vamos A lo importante Vamos a dormir Primero Para la tercera Noche De esta Gran Serie Que va a empezar Ya sé Hora de luchar No te consigo Un logro Hora de luchar Recién No sé qué Así que Ya hemos conseguido Un logro No había visto Aquí Vamos Por un poco De madera De madera Jump 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 Vamos a convertir Todo esto En Maderita Esta Maderita La vamos A volver En carbón Voy a casi Terminar Esta serie Porque Pienso Tener Varias Mascotas Eso Si Le digo Si A mi me gusta Tener Muchas mascotas En juegos Virtuales Y también En la Pita Real Así que Miren Ahí Está Ahí está Bloquito Bloquito Hay que hacerlo Y evolucionar Ojalá Pudiera tener Piso Hermón Pero es que No sé No me haga tan fluido Si aquí Me da Poca madre Imagínense Cuando Tenga Piso Hermón Entonces Vamos aquí Y vamos acá Y empecemos Esperemos Con una que salga Ya suficiente Y ya Podremos Hacer Lo que pienso Hacer Que es Hacer Evolucionar A Snake A Snake Lista Muy bien Muchas gracias Por su ayuda Ahora vamos a hacer Lo que no necesita Meterme Ahí Pero Aquí 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 Y aquí Es que vamos a hacer Vamos a coger el huevo Vamos a empollarlo Y Y Ahora que vamos a hacer Vamos a coger A colocarle Antorchitas A colocarle A colocarle Antorchitas A colocarle Antorchitas O ya nacido Y se va a llamar Arturito 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 es nuestro Siento Arturito Vamos a coger Arturito Y Vamos a Tomarle Aquí Una Gato Que me ha metido Que me ha metido Y yo creo Que así Termina Este capítulo Capturando Animales Y matando Curbius Como loco Aquí está Arturito Por allá está Nuestro gran amigo Lulo Está Corby Que sabe llamar Manolo Entonces Arturito Lulo Y Manolo Estos serán Los Uno de los tantos Mascotos Que vamos a tener En esta serie Así que Dale like O que Lo he estimado Que no me he acordado Y Suscríbete Si quieres Que su otro capítulo Yo sé que este capítulo Ha sido muy Como muy Jartero Muy jartero Pero Es que es El principio Y quería tomarlo Un poco suave Ya después Iremos a minas Y a las demás Así que Suelto a Arturito Arturito Bueno Y Nos vemos Hasta la próxima La próxima